En el video de hoy va a ser un poquito diferente, les voy a mostrar un poco de la Florida Vamos dirigiéndonos hacia Balance Point en Tampa, Florida Así que te vamos a mostrar un poquito, por si algún día vienes, pues ya sabes lo que esperar Así que en un ratito te mostramos, quédate para que veas el siguiente video Vamos a ver si lo pruebo Un tumba cocorilo Un tumba cocorilo Una de las cosas que usted tiene que tener cuidado cuando llega a la Florida es tratar de no comerse una luz roja No porque haya un policía escondido, sino porque todas las luces o la mayoría de las luces en el estado de la Florida Y estoy hablando de Tampa en particular Tienen cámaras de que si usted se come una luz roja, le saca una foto a su tablilla, le manda su tiquecito por correo Y si usted se pone en la negación de que ese no era yo, también puede ir a la website, al internet y ver tu carrito en acción porque también te da un video Así que tiene que tener cuidado Si yo puedo, le voy a mostrar donde dice foto enforcement Cuando diga foto enforcement, ahí están las cámaras Y por la noche se ven hasta los flash Cuando tiene el flash Así que le estoy dejando saber por si se quiere mudar a la Florida Del estado o del país que esté Es una advertencia Para que no le vaya a dar su tiquecito por correo Mira, ya está Alá, la, 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 la lé, 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 lé Rumba, rumba, rumba ¡Vamos! 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 Aquí es la rampa donde bajan los botes. Está el mar. Allá no se ve el campo. Este es un puentecito donde pescan. Y allá a lo lejos también hay otro. Que en un ratito lo puede llevar allá. ¡Vamos! ¡Hola, mamá! Y aquí hay un parque. Donde los niños van a jugar. ¡Eleana! 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 ¡Vente, mami! ¡Vente! ¡Qué lista! ¡Vente! ¡Suave, suave! ¡Mira que Lucía! ¡Mira que Lucía! ¡Estoy en vuelo! ¡Mira que Lucía! ¡Hi! Bueno, ya Ariana y se fue a jugar. Ella no pierde tiempo. Ella llegó y cogió y se fue. Y están cambiando a Eliana porque está un poquito frío. ¡Para! Así es. Esto es un buen sitio para venir en familia. Es gratis. Y lo único que tienen que pagar es si vas a comer algo. ¡Claro! ¡Eleana! 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 ¿Conseguiste una amiguita? ¡Sí! ¡Eleana! ¡Eleana! ¡Vamos! 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 Hay un parque de agua. En este de aquí. Este es el parquecito de agua. Está un poquito frío hoy. O sea, está frasquecito pero... está frío. ¡El parque! ¡Está! ¡Está, est, 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 est! ¡Está! ¡Ven pacá! ¡Ven pacá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Quieres! ¡Espera! 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 oh thank you Richie estás ready para probar tú esto es esto es cocodrilo desde yo pedí lo que trató de comerme el perro cola como rido vamos a ver si un tumba cocodrilo dudo 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 dale dale no lo abra cómetelo no lo te oliendo no puedo no puedo no puedo es un huevo traigo papas traigo papas llevo el horno ojalá que te coma el yato pues no comértelo tú ahí primero ah ah no 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 está frío pero no 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 no